¿Móvil o Córdoba? A ver, suena el pito. ¿Móvil o Córdoba? Móvil, hace la mague, Córdoba. Uno, dos, tres, pierna derecha. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Pereira! ¡Señor golazo! ¡Le prendió un misil a la pierna derecha! ¡Y el zambombazo que se mete en el fondo para inflar la red! ¡En 20 minutos! Pereira tiene uno. Voy a Cachicó, cero. ¡Carlos Zapata en WinSport! Bueno, donde puso la mirada, puso la pelota. ¿Qué categoría para atacar el balón de parte de Francisco Córdoba? Un hombre que tiene esa posibilidad también de resolverlo en la pelota quieta. No se le ha dado en muchas ocasiones.